Estás en tu casa con tus padres. Ellos te dicen que van a salir un rato y que te quedaras solo por un tiempo. Tus padres, al cerrar la puerta, empiezas a buscar una manera de matar el tiempo. Lo primero que haces es prender la televisión y ver que hay. Luego, de la nada empiezas a sentir que alguien te mira, volteas y ves que no hay nada. Apagas el televisor, prendes tu computadora o tu laptop y empiezas a navegar por internet. De repente, oyes susurros, empiezas a tener la respiración pesada y empiezas a tener la misma sensación de que alguien te mira. Apagas tu computadora o laptop y prendes todas las luces de tu casa para alejar al lente que te atormenta. Empiezas a oír pasos de la segunda planta. Los pasos se oyen más cerca y empiezas a sudar, corres a tu habitación, apagas la luz y te mantienes allí por un largo rato, hasta que empiezas a oír como rasgan la pared. Sales de tu habitación, corres a la sala y prendes tu televisor, para que, según tú, no te sientas solo, oyes una voz intendible y al voltear, te llevas una gran sorpresa. Llegan tus padres, no te encuentran por ningún lugar. Encuentran rasguños en la pared de tu habitación. Tu padre te encuentra en tu habitación muy asustado, sentado y balanceándote, como si estuvieras paralizado. Tu padre te pregunta que pasó y tú respondes. Él me visitó y me dijo. Solo témele a la soledad. Espero que les haya gustado el Creepypasta, es 100% mía. Bueno, les ha hablado Creepypetal777, nos vemos en el siguiente vídeo. Comenta, dale me gusta si te gustó el vídeo y si quieres suscríbete para más Creepypastas. Adiós y hasta la próxima. ¡Gracias!